Hola, hoy os voy a hablar de este libro póstumo de Dorothea Lange, Impunded, un libro que trata sobre los campos de concentración de la población civil japonesa en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos que se define como más vergonzosos de toda la historia estadounidense. A lo mejor a muchos de vosotros el nombre de Dorothea Lange no suena para nada. Sin embargo, es probablemente una de las fotógrafas más famosas de toda la historia. Y si ahora os muestro esta foto de las migraciones en los años 30 de campesinos en los Estados Unidos, probablemente ya os suene mucho más. Una de las fotos más famosas de toda la historia de la fotografía. En el año 1895, nace Dorothea Lange en el estado de Jersey, y después de graduarse en el Instituto High School, como la llaman los americanos, decide de comunicarle a su madre que quiere dedicarse a la fotografía como carrera profesional en aquella época. La fotografía no era algo desconocida para ella. Tenía varios tíos que eran litógrafos, con lo cual, por lo menos las técnicas de impresión eran bastante familias con ella y sabía más o menos dónde se estaba metiendo. En el año 1917, decide dar la vuelta al mundo, conocer el mundo, antes de empezar su carrera fotográfica. Todas, todas, al llegar a San Francisco a la Veiaria, ya sería lo más lejos que llegaría, desde la costa este a la oeste de Estados Unidos. Y allí se empieza a integrar en un grupo de fotógrafos de aquella época, nombres como había en aquella época Ansel Adams, Edward Westons, pero sin embargo las dos influencias más importantes para ellas probablemente sean la de Imogen Cunningham y Consuelo Cánaga. Dorothea Lange montaría un estudio de fotografía, pero sin duda el momento clave en su carrera fotográfica sería cuando fue seleccionada por la Farm Security Administration de Estados Unidos para fotografiar las migraciones de campesinos durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, sobre todo en la zona oeste de California y estados adyacentes. Esa, bueno, fue seleccionada entre otros fotógrafos y eso marcó claramente la propia carrera de Dorothea Lange y tenemos que estar en cuenta que de aquella época el concepto de fotografía de documentalista tampoco era tan, tan, tan extendido y Dorothea Lange probablemente fue una de las personas que ayudó a definir este tipo de fotografía. Dorothea Lange, que tenía una pequeña cojera en una pierna debido a que sufrió de pequeña polio, recorrería unos 17.000 kilómetros fotografiando las migraciones de los campesinos en Estados Unidos y ya os digo, esto es probablemente uno de los trabajos más famosos de la propia autora. Gracias a este trabajo y otros trabajos que había hecho la doctora, en el año 1941 consiguió una beca de la Fundación Guggenheim para intentar destacar los beneficios de la vida rural en un momento que mucha gente estaba empezando a emigrar a las grandes ciudades en busca de trabajo. Pero este proyecto tardaría muchos años en poder acabarlo debido a los acontecimientos que pasaron a finales del año 1941 en Estados Unidos. Vamos a perder un pelín de contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado. En el año 37 Japón había invadido China y Corea y después, en el año 39, Alemania había invadido Polonia, lo cual son los dos acontecimientos que marcan el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se había mantenido neutral, pero en diciembre de 1941 la Armada japonesa decide bombardear Pearl Harbor y Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes de que Japón bombardease Estados Unidos, el FBI había creado listas de poblaciones japonesa, italiana o alemana que podía ser problemática en Estados Unidos. Y por problemática entendemos gente que tenía nivel de influencia sobre esa población, yo que sé, editores de periódicos, predicadores, etcétera, de esas nacionalidades que pudiesen influenciar a otras personas de origen alemán, italiano o japonés. Y después del bombardeo, obviamente, lo que ocurrió fue que Estados Unidos empezó a detener estas poblaciones, estas personas, y estamos hablando que no estaban deteniendo a personas que fuesen emigrados recién llegados de Japón, por ejemplo, sino estamos hablando que a lo mejor eran segundas o terceras generaciones de japoneses americanos nacidos en el propio Estados Unidos. Para indicar el nivel de paranoia que había en Estados Unidos, podemos decir la frase que dijo el general John L. DeWitt. Y leo textualmente. La raza japonesa es una raza enemiga. Y mientras muchos japoneses de segunda o tercera generación han nacido en Estados Unidos, poseen nacionalidad americana y se han americanizado, sus rasgos raciales no están diluidos. El simple hecho de que ningún sabotaje sea hecho hasta la fecha es un hecho inquietante y confirmador de que tal acción será hecha. Es decir, estamos hablando de un nivel de paranoia de que, a pesar de que no había habido ningún intentado terrorista en aquella época por operación japonesa, el simplemente hecho de no haber hecho ningún intentado terrorista significaba que probablemente lo estaban planeando. Y por eso eran muy peligrosos. A principios del año 1942, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roswell, firma la orden que permite crear la War Relocation Authority, que sería la entidad federal de los Estados Unidos encargada de crear campos de concentración donde se concentraría toda la población japonesa en Estados Unidos. A la población japonesa de Estados Unidos era traslada forzosamente a estos campos de concentración. Se les expropiaban todas las posesiones que tenían, todos los terrenos, tiendas, casas, etc. Se estima que la población japonesa perdió 400 millones de dólares de la época en posesiones, lo que serían unos 1.300 millones de dólares a principios de este siglo. Y al final se cree, o bueno, no se cree, las cuentas dicen que más de 120.000 japoneses fueron trasladados a dichos campos de concentración. Probablemente por su trabajo anterior, hecho para la Fine Security Administration, Dorothea Lanz fue seleccionada por la War Relocation Authority para fotografiar la vida, el traslado de la población japonesa a estos campos de concentración. El objetivo de aquella época era más o menos documentar esto para poder evitar demandas y tener pequeña documentación interna por la parte de las administraciones públicas americanas para poder usarla para posibles situaciones similares en el futuro. Probablemente la parte civil que manejaba la War Relocation Authority no había pensado muy bien quién era Dorothea Lanz. No había pensado muy bien que Dorothea Lanz es una persona que tenía un gran compromiso de causas sociales que ya había mostrado cuando había hecho el trabajo de los migrantes y también había mostrado en otras expresiones públicas que había hecho la propia autora. Los que sí no pasaron este tipo de información desapercibida, o los que esta información no pasó desapercibida, fue para los militares que llevaban en el propio campo. Sobre todo para el mayor Baisley, que andaba persiguiendo la más mínima excusa para poder expulsar a Dorothea Lanz del programa. La idea de Dorothea Lanz era poder denunciar esta situación que ella consideraba injusta a través de sus propias fotografías. Sin embargo, las autoridades militares no se lo pusieron nada fácil. De entrada, le prohibieron fotografiar las payas que rodeaban los propios campos de concentración, le estaba prohibido fotografiar a los soldados que vigilaban con armas, con metralletas, a la propia población civil japonesa, o las torres de vigilancia que apuntaban con metralletas constantemente a la propia población civil japonesa dentro de estos campos de concentración. Sin embargo, las propias fotografías que hacía la propia Dorothea Lanz no gustaban para nada a los militares, y prueba de ello es que Impounded era la palabra que ponía sobre las propias fotografías ya impresas, el propio Major Bessley, sobre todas las fotografías que entregó Lanz, que tenía que entregarlas todas. Nunca era vigilada para, si se intentaba pasar fotografías hechas por ellas a terceras personas para denunciar esa situación, poder expulsarla. Con lo cual intentaban todo el rato conseguir la excusa para expulsarla, pero ella entregó todas las fotografías que hizo, tanto negativos como impresiones, a los militares. Pues como decía, Impounded realmente significa del inglés confiscado, entonces todo el material era impreso con las palabras confiscado, con estos sellos, en las propias fotografías impresas. Por suerte, este Major del Ejército de Estados Unidos decidió no hacer lo mismo en los negativos, con lo cual el día de hoy podemos disfrutar del trabajo de Lanz volviendo a ser impreso a partir de los negativos. La idea de publicar este libro nace a través de una de las autoras, Linda Gordon, que a principios de este siglo empieza a recopilar información y trabajo para publicar una biografía de la propia autora que publicaría en el año 2009. Y mientras está haciendo ese trabajo de investigación, se encuentra gran cantidad de fotografías de Lanz en los archivos nacionales de Estados Unidos sobre este oscuro episodio de la historia americana. y decide que esto necesita tener su propio libro, necesita tener su propia exposición. Y para conseguirlo, pide ayuda al historiador Gary Okohiro y junto a los dos, deciden publicar este libro, seleccionan 119 fotografías y hacen una exposición sobre este tema. El libro en sí está dividido en tres secciones. Una primera sección donde se nos cuenta más o menos un pelín de biografía muy breve de Dorothea Lanz y cómo ella hizo este trabajo, cómo ella trabajó en aquellas concentraciones del campo de concentración, sus relaciones con otros fotógrafos de la época que hicieron el mismo trabajo, etc. y su relación con los propios militares. Y también nos intenta dar un poco el carácter de la autora con respecto a esta situación que ella consideraba injusta. Y por otro lado, tenemos un segundo capítulo que nos habla de historias personales de los japoneses que vivieron dentro de esos campos de concentración. Su vida anterior y su vida en los propios campos de concentración y su vida después, teniendo en cuenta que esta gente fue expropiada de todas sus posesiones y básicamente les daban, cuando una vez salían de ahí, un cheque de 25 dólares y un ticket de tren para poder ir a donde ellos quisieran. Y a partir de eso tenían que volver a reconstruir su vida en Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta que muy poco de estos japoneses, por no decir casi ninguno, guardó rencor hacia el propio país de Estados Unidos después de pasar por este episodio. Siguieron viviendo ahí y reducieron su vida en su país de acogida. Una vez acaba esta segunda sección, tenemos las 119 fotografías con los textos escritos de la propia Lanz. Son textos bastante breves, básicamente textos indicando lo que estamos viendo en la fotografía, campamento, etc. y comentarios breves sobre las propias fotos. Esta colección de 119 fotografías de Dorothea Lanz es antes de nada un gran documento histórico que muestran uno de los episodios más oscuros de Estados Unidos y son, aparte de ser una gran fotografía documental, hay que ver que Dorothea Lanz tenía un gran toque para mostrar lo que estaban pasando estas personas al mismo tiempo que tenía una gran composición y tenemos que tener en cuenta que todo esto se estaba haciendo con cámaras de gran formato en trípode. Esas cámaras eran bastante complicadas de usar para el tipo de fotografía que Dorothea Lanz estaba intentando hacer. Este libro es básicamente un documento histórico y ya sabéis, si os interesa lo tenéis disponible ahora en cualquier librería y si queréis ver más vídeos que publico yo, que hablo sobre libros o otros temas de fotografía, ya sabéis, suscribiros ahí abajo y si os ha gustado el vídeo le dais un me gusta y si no os ha gustado le dais un me gusta y hasta la próxima. ¡Gracias!